En todo caso, estás perdido. No. Casa Troles, creación de Merlin. Ruina de Gondar. El amuleto, entrégalo. Una muerte rápida. Y no hablo metafórica, ni retórica, ni poética, ni teóricamente, ni de ninguna otra forma. Elegante, soy la muerte sin máscara. Echados suaves, fáciles de matar. Sal corriendo, será más perdido para mí. Ah, cómo me gusta el olor del miedo. Tus vidas pasan entre tus ojos.